Entonces voy a mostrar un ejemplo de algo súper común que todos hacemos que es una guía de aprendizaje y la gran mayoría hacemos guías largas y después nos quedamos con el medio montón de guías que tenemos que revisar y revisamos nosotros o a veces no la revisamos entonces ahí está un tema que es súper común insisto por el tiempo entonces aquí tengo una guía de matemática para un octavo básico esta es una guía del IRMI ahí está el objetivo de aprendizaje tiene que ver con las potencias cierto multiplicación y división de potencias es una guía que era de cuatro hojas pero yo acá coloque un ejemplo de dos solamente entonces yo como hice esta guía tengo claro que voy a trabajar básicamente ejercitación con los estudiantes pero tengo claro que por ejemplo la pregunta que la letra A del ítem 1 es clave que yo levanté información se entendieron o no y puedo ir acá al ítem B cierto igual unos dos pero unas dos preguntas las puedo levantar y lo mismo que el punto donde hay una pregunta donde dice un virus se te implica cada seis minutos esa pregunta igual que la podría levantar para ver si levantar evidencia para ver si los estudiantes entendieron entonces aquí yo les recomiendo que puedan cuando tengan situaciones como esta entreguen la guía de la instrucción el estudiante trabaja y cuando haya pasado un tiempo determinado donde yo vea que la gran mayoría terminó le diga ya chicos vamos a revisar la número 1 y van a sacar por ejemplo la pizarrita o otro elemento que ustedes tengan rápido o si es alternativa pueden usar las tarjetas ABC y diga ya que colocaron en la pregunta en la pregunta 3 y todos levantan la pizarrita colocan no sé la respuesta 5 elevado a 20 no sé la respuesta y tú vas mirando rápido 5 elevado a 20 y allá atrás bueno quiero colocar decir que los otros se equivocan pero ya atrás de seis niños se equivocaron que tú sigue avanzando pero que tiene en tu cabeza que en esa pregunta hay que repasar deja anotado y pasa a la siguiente y puedes revisar unas cuatro preguntas que van a ser preguntas claves de la guía y vas a tener el tiempo de en ese momento retroalimentar esas preguntas entonces tú te dice ya vamos a llegar hasta acá ahora quiero que miren esto y puedes pasar cierto a la pizarra y explicas en detalle un par de ejemplos que refuercen en lo que la mayoría se equivocó acá entonces digo vamos a ver este esta pregunta este problema matemático del virus y voy a resolver esto de la pregunta y voy a la pizarra o si tengo una presentación de powerpoint lo puedo hacer de inmediato cierto y voy a preguntar algo relacionado con el tema aquí de otro ejemplo lo mismo si por ejemplo aplique en otra situación y que de salida y yo después de la clase revisé los tickets de salida donde los estudiantes les hice una pregunta y yo me entregaron su respuesta entonces yo termino mi clase y en la siguiente clase antes de empezar yo presento un contenido una situación donde voy a llegar a los estudiantes que reflexión por ejemplo si era un trabajo les puedo preguntar qué les parece esta introducción y van a decir a ella le faltaba esto esto otro que está bien que les falta por lograr para que esté bien qué cosas se podrían mejorar entonces ahí voy a estar retroalimentando masivamente a partir de el levantamiento rápido de evidencia en la misma clase ya y esto es súper real porque yo lo hago ahora y no tengo que llevar trabajo para la casa que tengo que estar pidiendo y lo pueden hacer en todas las clases obviamente ocupando harta tecnología funciona súper bien y también con elementos como las pizarritas o con las tarjetas abc o con un like por último funciona igual y yo puedo levantar información en mi clase